Yo ahorita por el caso que tengo de mi enfermedad, necesito dinero, no puedo trabajar. Nada más lo único que le pido es que nos den lo que nos corresponde. No estamos pidiendo otra cosa más que eso. Y como no nos dieron aseguranza, ni seguro, ni nada, pues se da uno a la deriva. Y que pues como ellos son la autoridad, que nos den lo que nos corresponde. O sea, para eso están, para apoyar a las personas. Y te imaginas que puede esperar uno si tu propia autoridad que tienes ahorita no te apoya. Vendiendo las pocas cositas que uno va adquiriendo cuando trabaja. El seguro popular tampoco me cubre mi... Que fue la licenciada Alondra Yasmín, la que me despidió. Ella personalmente me dijo que pues ya se había terminado mi tiempo de trabajar. Que ya era tiempo de irme a descansar. Y que ya no quería que me regresara a mi oficina porque ya estaba despedida. Lo que queremos es justicia, es que se nos haga justicia exactamente a los compañeros. Y creo que ellas se atrevieron a decir, o la directora se atrevió a decir que habíamos dejado el trabajo. Éramos treinta y tantos compañeros. Yo sabía que treinta y tantos compañeros... ¿Usted cree que en un lugar aquí en Cuerámaro, tan chico, treinta y tantos compañeros van a dejar de presentarse a un área de trabajo? A lo mejor habrá alguna que dice, pues yo no quiero trabajar con esta administración y me retiro. A lo mejor. Pero no fue el caso de nosotros. Pues yo que se haga justicia de que nos dé lo que nos corresponde de nuestro trabajo. Y pues que la verdad que no se dejen llevar por los oficios malos que han hecho para que nos afecte a nosotros. Y no es justo. Que nos dé lo que nos corresponde y se acabó.